Hey men, hey men, it's your boy Fuera todo, back to the final video again Make your like, comment, subscribe, and follow the channel guys Hoy les traigo un video muy importante Super importante Es Dios de la guerra Quiero que todos suscríbanse a mi canal Dale like y activa la campanita Para el proximo video ¡Vaya! ¡Explota! ¡Vaya! ¡Explota! ¡Vaya! ¡Explota! ¡Yo me saco! ¡No! 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 ¡Un montón de dragos por aquí! ¡Están listos! ¡No se resnaja bien! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡Yah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Estoy listo para seguir! ¡Vada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Echima de ti! ¡Fuego! ¡Gracias! ¡Dime cuándo! ¡Fuego sobre nosotros! ¡Nuestros enemigos son fuertes! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No creo que se hagan ideas! ¡Podrían romper la cuerda! ¡No creo que eso funcione! ¡Me preguntaba quién habría despertado a todos los Dragon en la montaña! ¡Cómo no me...! ¡No! ¡Más trampas! ¡Hay un túnel! ¡Pero tú no cabes! ¡Ve tú! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Qué lugar tan inmenso! ¡Es una montaña! ¡Grande! Bueno, eso no irá a ninguna parte ¿Puedes leerlo? ¡Sí, señor! ¡Esto es bueno! ¿El qué? ¡Alguien escribió! ¡Solo Jodnar! ¡Y luego alguien añadió! ¡Y enanos también! ¿Nos agregamos? ¡No! ¡Sí, Dios mío! ¡No! 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 Todas estas máquinas parecen como venanos, pero la mampostería es de Jotaro. No hay duda, creo que los gigantes no solo minaban la montaña, sino que vivían aquí. Mi madre no va a dar gusto de J. No se puede quemar ni cortar. ¡Suscríbete al canal! 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 Un vagón minero Podría ser útil, ¿no? Un vagón minero No tenemos que irnos Sé que podemos resolverlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, niño! ¡Ven! ¡Ven! ¿No será mejor encontrar cómo subir? ¡Ven! ¡Ven! Niño, tenemos que desenredar la cuerda por el desastre que hiciste allá arriba ¿No será que se puede subir por el pasaje que se abrió? Ya lo veremos ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¿Tienes tiempo para un favor? ¡Hagámoslo! ¡Mucha suerte con toda esa matanza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás bien? ¡Por supuesto! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Impelante! ¡Incente! ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes moverlo? Parece pesado Puedo moverlo ¡Se movió! Y ya no más, el carro sigue anclado a... Ya lo veo ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Mira! ¡Otro farol! Está averiado, déjalo ¿Para qué será? Tiene algo especial ¡Lo percibo! ¡Funciona! ¡Vamos! ¡Add médium ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay que soltar la cuerda! ¿Crees que puedas usar el carro para subir hasta allá? ¡Gracias! ¡Bien! ¡Creo que ahora podemos llegar a esa roca! ¡Creo que es por arriba! ¡Oh! ¡Parece que pesa! ¡Imposible! ¡Lo hiciste! Apuesto a que ahora sí funcionará la polea. ¡Podremos subir! ¡Justo detrás de ti! ¡Cuidado! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aún no! ¡Estoy listo! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 Y también le doy gracias a todos mis amigos que me están apoyando en este canal, tengo mucha gente que me ayudan mucho a contactar en este video, arreglas y a todos los hoteles. También no olvide activar la campanita para el próximo video que viene el sábado. También quiero decirte que mañana también yo voy a estar en el directo jugando un chat. También crees que están aquí. La polea otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias!